Por supuesto que siempre estamos en reunión, también el otro día tuvimos un evento muy grave que fue la faena o abigiatos de siete animales, un tema gravísimo. El campo del señor Everard, ¿no? Sí, del señor Everard, pero eso tampoco ya no es nuevo, es viejo. Hay también una quietud por parte de todo el sistema, ¿no es cierto? Esto ya lleva tres, cuatro, cinco años y se saben los nombres, se saben los apellidos, se saben quiénes son, se saben dónde vienen, pero nadie va preso. Es como que se naturaliza que de vez en cuando ocurra. Sí, sí, se naturaliza y encima en los pueblos se van instalando estos pseudos espías que hay, que no deja de ser que nuestro pueblo también lo tenga, lo tiene San Agustín, lo tiene la colonia de San José, lo tienen todos, que son los que transmiten para hacer los golpes que hacen. Esto fue un golpe furtivo, si ustedes habrán visto imágenes de cómo quedaron los animales, que es una cosa de locos, ¿no? Lo hicieron tipo una y media de la mañana, se ve que cuando empezó a llover se fueron, y esto ya pasó, estoy detrás del fiscal, el fiscal de turno, que es el que está en Esperanza, que entiende toda la problemática de lo que vos te imaginás, ese fiscal no puede tampoco, hablamos con Rubén Pirola, él ya tiene una media sanción de hace tres años de nombrar un fiscal que se dedica a delitos rurales, porque tiene que ser así, tiene que ser un fiscal que sea de investigación, que tenga el apoyo de gente que corresponde, y esto ya estaría solucionado, pero como no hay nombramiento de fiscal, no hay una sola persona a tener que agarrar violaciones, muerte, asesinato, robo, más lo que tenemos acá, imagínate que es impensable que podamos llegar a conseguir algo. Habló de espías, se habló de que hay gente en la localidad, que es la que va pasando el dato a otro para que cometa la fechoría. Tenemos un arma tecnológica que es un celular, con una simple moto se recorre a una colonia, estamos hablando que estamos haciendo mejores los caminos, entonces recorren, sacan fotos, envían fotos, y después, bueno, digitan el golpe en un determinado tiempo, lo hacen todo nunca con un formato igual, entonces la policía, si sale un horario, ya saben que sale, entonces esperan, cuando vuelve la policía entran. Después también tenemos que ese tema lo tiene que manejar la guardia rural, y la guardia rural en este sector viene muy poco, porque está radicada en Esperanza, y dicen que no tienen los elementos, el dinero, las cosas para realizar recorridas, pero con patrullaje no logramos nada, acá hay que ir a investigar. ¿Y ustedes consideran que la policía sabe quiénes son los autores de estos robos? Nosotros lo hemos dado, porque acá armamos un grupo muy grande de productores, ¿viste que yo estoy vinculado honestamente al productor agropecuario? Hay un grupo muy grande donde nos pasamos transmisión de datos y demás, hay un montón de datos aportados, acuérdate que el año pasado hubo una reunión hasta con el gobernador, con Carfé, para ver si se podía llegar a esto, pero todo queda siempre en eso, por siempre digo la persona que liga este golpe en su campo, que es un momento traumático, dramático, yo cuando hablé con Romilo Ebre, un hombre de 85 años, lloraba. ¿Y esto quienes cometen este tipo de delitos después salen a vender la carne? Por supuesto, después salen, en su caso son gente de Santo Tomé, se sabe de dónde van, los audios esos que pasaron, que vendían en Esperanza y demás, no, no, son audios fabricados, son gente de Santo Tomé que tienen distribución de carne allá, pero bueno, parece... ¿Le venden a otras personas o le venden a comerciantes? No, tienen carnicería, tienen a otras personas, y está la gente también que lo compra, se lo venden a 100 pesos al kilo y creen que se llevan la mejor carne y la mejor calidad. Pero después yo te digo, estamos viendo una red de enlace de que la gente también te debería decir, ¿dónde sacaste la carne a 100 pesos? Yo no te compro. Acá en la zona nuestra también tenemos la entrada de carne clandestina, que se faena en campo, y se viene acá, y vos decís, ¿cómo esta carne en serio tiene 500 pesos y el otro tiene 280? Y bueno, algo raro hay, porque sabemos muy bien que una estructura de compra, de faena, de flete, de IVAs, impuesto a ingresos brutos y demás, tienen la cadena de valor un determinado costo, y el otro va a vender a 200 pesos menos, es algo... O sea, siempre es todo sugestivo, estamos siempre en el plano de los sugestivos, pero no estamos en el plano de acción, entonces nos pasa todo esto, se van agrandando, porque dicen, total no nos agarran, total, siempre debe haber alguno también metido de la fuerza que estamos hablando, que también es uno cómplice, acuérdense lo que le pasó a Emiliano Mónico en San Agustín, que el subjefe era el número uno de él, y su jefe era el que mandaba la banda, que venía de Santo Tomé a robar los campos, a robar casas y demás, o sea, es increíble esto, pero bueno, no podemos agarrar mal, porque es lo que vemos siempre, o sea, estamos siempre peleando de una soga, cortita, pero no llegamos al lugar que hay que llegar, es decir, acompañan al productor, pero estando también atados de pies y manos en cuanto a la resolución, y yo todavía no tuve la reunión con el fiscal, y yo le avisé el domingo al fiscal, y Pirola le habló al fiscal, y yo no puedo lograr tener esa reunión, me dijo que a la tarde, un día de la tarde, nos vamos a juntar en Esperanza, bueno, voy a exponer de nuevo lo que yo creo que ya sabe, en esa reunión, la idea de ustedes es decir, bueno, miren, nosotros tenemos este dato, de que, ya lo tienen el fiscal, tienen todo, tienen todo, porque todos actuaron, cuando hay un tremendo problema de esto, los productores, es como que se autoconvoca y ayudan al compañero vecino del otro, porque el que llama por Romilo, está preocupado, porque a él ya se lo hicieron, entonces es como que, está toda la prensa armada, es muy difícil, cuando hablamos de, digo, porque mucha gente no dimensiona, faenan un animal, estamos hablando de cuánta plata pierde ese productor, cuánto cuesta un animal y 40 mil pesos de un animal, ¿no? 7 le robaron ahí, sí, no alcanzaron a robar los 7, porque algo pasó, quedó un animal desgollado, ahí al lado del tanque, pero de lo otro es lastimoso, ¿se llevaron los cuartos o se llevaron? Cuartos, mitad animal, algo de cuero, una desprolijidad total, eran varios, miráte que degollaban, sin tiro, ahora no tiran, porque después puede haber un estudio de balística, porque tampoco se va a hacer un estudio de balística, así que te digo, es un tema muy complejo, o sea, hay una solución que está adelante y no sabemos por qué la solución que está, no se aborda nadie, ¿sí? Y nosotros como, como presidente comunal, que a mí, por ejemplo, que soy partícipe y me duelen mucho estas cosas, ni te atiendes, entonces imagínate vos hasta dónde podés llegar.